Me trae como negro Eh, ¿qué pasó Leo? Tú siempre te quejas Leo Díaz Salvador Gómez ¿Qué hay? Fíjate Que no habíamos subido esta noticia Porque yo vi que no venía la directriz de impacto hacia acá Lo que es el movimiento sísmico Que se generó en Alaska Muy fuerte, de 7.8 ¿El sismo de Alaska? Sí No, no avisamos Porque Fíjate que el enfoque que se había marcado Directamente en base al posicionamiento Yo veía un rebote directo Del polo norte hacia el polo sur Entonces, ¿dónde representaste? No veía la temática, no veía la temática Fíjate que Algo muy importante Que no encontraba yo las variables Para poder decirle realmente a nuestros suscriptores ¿Cuál iba a ser el impacto que ahorita iba a dar? Sabía que a lo mejor nos podía impactar directamente en lo que es el área de Estados Unidos, México Y en el área directamente de la falla de San Andrés Pero no me marcaba una directriz Una variable Que me diera el seguimiento Tenía que encontrar yo los puntos de impacto, Leo Entonces, quiero entender que esto se te salió de tu teoría No, Leo Lo que pasa que Fíjate que El cinturón de fuego Tiene millones de espacios Donde va a impactar Es más, no billones Trillones Muy impredecible entonces Mucha información Mucha información Que podemos simplificar Pero estuve metiéndome de lleno O sea, yo no veía un rebote directamente con choque hacia las placas ¿Por qué? Porque inmediatamente Empezó a haber pequeños sismos en el área de Estados Unidos Pero fue por subducción Pero yo encontraba Una repercusión directa En el área de Alaska Por subducción Ahí también hay volcanes No Entonces Brincó hasta China De Estados Unidos A ver, a ver, a ver ¿Y qué tiene que ver? Fue lo mismo que yo pensé Digo Que tiene que ver por subducción hasta China El impacto Sismo de 6.6 hasta China ¿Qué me estás diciendo? Que prácticamente me dio toda la vuelta No, remató en Estados Unidos El impacto fue Dentro del litoral De la placa del cinturón ¿Pero cómo pudo haber sido tan brutal? Pero me cambió toda la temática O sea, me cambió todo O sea Causal Movimiento de la economía Ya directamente en lo que es el área marítima El posicionamiento realmente de la placa Está entrando Entonces fue de lo que me habías platicado en videos anteriores En un impacto de presión Pero ahora me modificó toda la temática Leo Porque Impactó O sea Es un empuje directo de carga En un punto En un punto Y me lo distribuye así No me rebotó Pero no tenía que haber sido directo No me rebotó En el movimiento de la placa No Fue de impacto Impacto Ahora Ve La profundidad Fue a menos de 30 kilómetros Leo Yo veía una repercusión directa En Alaska No Sorpresa Sorpresa Me cambió toda la jugada O sea, no veía las variables Leo Entonces Me puse a pensar ¿Has visto el juego del sube y baja? Sí Donde llega un momento El que El que se impulsa El sube y baja Hace esto Hace esto Mira Hace esto Esto está haciendo la placa Y de repente choca Y se va así Pero El que tiene el posicionamiento Aquí Los puntos de impacto Es el área de México Y el área de Filipinas Que es donde Llegan los puntos Donde hace fricción Pero es un punto De equilibrio Intermedio Ahora Cuando Esta parte Se impulsa Con demasiada fuerza Hace esto Impactó directamente En un punto Y me fui al impacto Del sube y baja Pero tenía que ponerle Las variables De hacia donde se iban Las ondas Sísmicas Del sismo Y por subducción Te brincó hacia China Pero entonces el punto de equilibrio Te brincó hacia Estados Unidos El punto de equilibrio Venía un rebote Marcaba en México Y marcó en Filipinas Donde hubo pequeños sismos Pero el impacto Directo Hacia abajo Fue hacia abajo Brincó hacia China Por comunicación Y brincó hacia Estados Unidos En Estados Unidos Bajó Pero se inclinó Hacia China 6.6 Ahora Teníamos que avisar El impacto Que venía hacia México Pero yo Marcaba un límite De 4 4 En la escala de Ritter No veía tanto impacto Pero Por subducción Me mandó información Directamente Desde Estados Unidos Por la falla de San Andrés Y la falla de San Andrés Comunica A los dos países Repercutió directamente En el punto De Guerrero Y Oaxaca Pero fue otro rebote A ver Ahora ¿Cómo lo podemos definir? Este tipo de impactos Por ejemplo Yo ahorita Aquí tengo un charco de agua Donde Si tú del otro lado Me pones Una pared Una pared Y yo brinco Desde ahorita A una altura Más o menos moderable Brinco sobre el charco Y te hace el impacto Por abajo Pero te lo distribuye A los lados Pero también También te lo llega A distribuir Por eso habían marcado Que si a los lados En un punto superficial Podía venir un tsunami Con tanta intensidad Pero Fue por subducción Cambió la temática Por el posicionamiento Por el impacto Pero Fíjate que Ahora sí que me puso A estudiar un poquito más Y encontré Encontré Que dependiendo El punto de impacto Directo Te marcaba Otra variable Donde Podría manejar Una directriz Directamente Hacia el magma Para Buscar los canales De las fallas Oye Pregunta Estas variables Que a final de cuentas Ahí está en síntesis Fue el desequilibrio Fue el desequilibrio Que ya se está volviendo A reactivar la economía Ahí viene Porque estás de acuerdo Que tú mismo Me habías platicado O me platicaste Que ahorita ya estábamos En punto neutro Te acuerdas Y cuando se reactivara La economía Volvíamos al desequilibrio Volvía O sea Mira Y lo ves En algo tan sencillo Por ejemplo Ya Lo que es El ciclo hidrológico Que yo había dicho Que estaba fracturado Al momento De que se detuvo La economía Y toda la economía Y se detuvo La afluencia humana Entró en Un desarrollo De autoequilibrio La placa Volvió a regresar A su mismo estado Te trabajo Y la tierra Volvió A regresar El grado O un poquito más De inclinación Esto Enlazó El ciclo hidrológico Porque ya no Ya no hubo La mano negra Del humano Y activó El ciclo Que ya no nos llegaba Es por eso Que ahorita Viene con un poco De descontrol Con lluvias torrenciales Con huracanes Que se están Este Encontrando Y te aumenta La posibilidad De generar Un huracán Más fuerte Pero Viene Con esta lineal Ahora Una de la problemática Que yo veo Es de que Si entro En una etapa Dentro de la resolución Que están dando Ahorita Con la problemática De la enfermedad Más De la mano Con lo que quieren Solucionar Del calentamiento terrestre No la están trabajando ¿Por qué? Porque deben de ocupar Esta agua Para integrarla Y detener este daño Que también Esta investigación Está en donación Pero no la quieren Ocuparle Buscan Infinidad de variables Adicionales Para tratar De plasmar Resoluciones Que no están sirviendo Para nada Ahora Ve los impactos Cada vez Van a ser mayores Se va a volver A fracturar Otra vez El ciclo hidrológico Donde En estos meses Ya no llovía Ve ahorita Cómo estamos Es tan sencillo De solucionarlo Tan sencillo Y toda mi investigación Está en donación ¿Por eso? Está en donación Yo digo Cuál es la problemática Para que lo ocupen Yo con todo gusto Les hago la donación Leo Me queda más que decir Que otra Una vez más Ahí está la invitación Entonces Está la invitación abierta Voy a seguirla plasmando Pero Dentro del desarrollo Por ejemplo Puede venir otro impacto Donde Vamos a pasar A abrir Toda la economía Que ahorita Por ejemplo Yo te había dicho Desde antes Desde diciembre Yo te dije Se va a llevar todo el año Y mira ¿Cuántos meses faltan? No, es que ¿Se fue? No, y lo que falta O sea Se va a llevar todo el año Todo el año Ahora Espérate Donde entre otra vez la economía Porque vamos a entrar otra vez En la misma temática Calentamiento terrestre Despertar volcánico Erupciones Sismos Reacomodos del suelo Trabajo alocado Del área del cinturón O sea que nos viene una fuerte Cantidad de sismológica Pues sí Por la reactivación Digo Digo si ahorita Ya está más o menos Empezando Mira todo lo que Te acuerdas el año pasado Que lo estábamos informando Todo el despertar volcánico Y el trabajo del área Del cinturón de fuego Y de la línea de fuego Fíjate Me vas a dar la razón ¿Qué pasó El miércoles de la semana pasada? Fue una reactivación tremenda Del popo Quizás si lo supiste Pequeñas exhalaciones Pero de todos modos Quieras que no Ahí está un reflejo De lo que estás plasmando Vino por el trabajo De los canales Que se están formando En el subsuelo Y en lo que es El área de la falla De San Andrés Pero no rebotó Hasta la Ciudad de México Pero entonces Espérate a que se venga Realmente la reactivación Mira Porque viene Ahora sí que Parte del desarrollo Es de que tenemos Que estar preparados Tenemos que estar preparados Y este Tenemos que Profundizar un poco más En un estudio Ya este Viable De lo que es La placa de fuego El cinturón de fuego El cinturón de fuego Y el impacto Y repercusión Que vamos a tener Más aparte Nosotros avisar Los impactos Hacia donde van a Van a venir Hacia donde van a estar dirigidos Pero te digo Ahorita Ahorita Pues realmente Me puso a A trabajar Porque no encontraba Las respuestas Pero Las encontré Leo Y ahí están plasmadas Ahí están plasmadas Ahora Están abiertas Para debatirlas Pero Hasta ahorita De todas las Investigaciones Que he dado Nadie me ha dicho Que quiere debatir Esto Que estoy Avisándolo ¿Tú por qué crees? No es cualquier cosa No Leo No es cualquier cosa La verdad La verdad Aquí va Como tú dices Aquí lleva un desarrollo Científico Y mucho Yo tengo respaldo De una teoría Que he trabajado Por muchos años Leo Y la patente Está abierta Todo O sea Todas mis Investigaciones Ahorita están abiertas Y están en donación Si yo digo Esta investigación La dono Adelante Adelante ¿Quién es el gallo Que dice Aquí estoy? Con todo gusto Les entrego todo Ahí está señores La teta de invitación Para decir ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? Seguimos trabajando Leo Yo seguiré avisando Avisando cuando venga Alguna variación Hay unas Por ejemplo Que tal como Le he mencionado No tengo el equipo Ni la tecnología Para avisarlo oportunamente Pero sí se puede Pero sí se puede prevenir A final de cuentas Es lo que estás tratando de hacer Y con algo Tan sencillo Leo De tener Tener el equipo Tener una computadora Que me dé todos los parámetros De todos los sismos Como están trabajando Si yo tuviera Todo ese mecanismo Leo Oportunamente Aviso De todos los impactos Y de como estoy Investigando yo Al área del cinturón de fuego Y los impactos Que te van a Que se pueda manifestar El día del mañana Te van a manejar Directrices Hacia donde va dirigido ¿Para qué? Para tomar las Para que entrele El punto de reunión De donde viene La matriz De la problemática Así es Leo Salvador ¿Qué te puedo decir? Gracias Hay que seguir trabajando Leo Hay que seguir trabajando Leo Díaz Salvador Gómez Suscríbanse señores Ahí estamos Renacimiento 4T Ya saben Gracias Salvador